Tu bien sabes que si he querido a alguien No sé, alguien ha sido tú No sientas pena ni te sientas culpable No me aflige tu ingratitud Sabes jugar a matar, juegas al hombre fatal Que bien te vas a abrir tú Adiós, adiós te dice mi corazón Y ni te pienses que me causas dolor Adiós, adiós Otra vida, otra piel No hay nada que perder No me interesa derramar Ni una lágrima más Buena suerte Y pase lo que pase Bien por ti, goodbye y salud No me duele que salgas y te marches Porque así me quito esta cruz Y vuelvo a mi libertad Te digo adiós si te vas Lejos a otra latitud Adiós, adiós No hay nada que perder No me interesa derramar Ni una lágrima más Y no te pienses que me causas dolor Adiós, adiós Otra vida, otra piel No hay nada que perder No me interesa derramar Ni una lágrima más Ni una lágrima más Por ti Y vuelvo a mi libertad Te digo adiós si te vas Lejos a otra latitud Ni una lágrima más Ni una lágrima más Adiós, adiós Dice mi corazón Ni siquiera pienses que me causas dolor Adiós, adiós Dice mi corazón No me interesa derramar Ni una lágrima Adiós, adiós Dice mi corazón Ni siquiera pienses que me causas dolor Adiós, adiós Dice mi corazón No me interesa derramar Ni una lágrima Adiós, adiós Dice mi corazón Adiós Dice mi corazón Adiós Gracias.